Bueno, yo creo que no me equivoco si digo que todos en nuestra vida, en algún momento, hemos tenido experiencia de lo que es una amistad interesada. Es decir, esa persona que es tu amigo, pero te busca solo cuando necesita algo, cuando le puedes hacer un favor, cuando le puedes resolver un problema, cuando le puedes dar algo que él no tiene, interés. Y eso es un problema, porque si la amistad es una relación de confianza, cuando por medio se mete el interés, muchas veces vemos que esa sinceridad no está, y que la otra persona no me busca por quién soy, sino por lo que soy, por lo que tengo, por lo que le puedo dar. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces somos así con Dios también nosotros, y le buscamos solo cuando necesitamos que se nos tape un agujero en la vida, cuando tenemos un problema que no sabemos solventar, cuando hay una situación que nos pasa por encima, ahí buscamos a Dios. En las cosas sencillas que hiciera ahora, por ejemplo, nosotros estamos de exámenes. Y muchas veces te sale natural, ¿no? Pues estoy nervioso, tengo un examen, no sé cómo me va a salir, me estoy jugando mucho, pues reza, ¿no? Lo encomienda, pues mira, señor, échame una mano aquí, porque no llego, porque me cuesta, porque no entiendo esto. Vale, y el señor te ayuda, y el examen te sale bien. Bueno, pero sales de la clase y muchas veces no te acuerdas, ya no digo de ir a la capilla a ponerte de rodillas a dar gracias, no te acuerdas ni siquiera de tener un pensamiento de decir, oye, gracias, ¿no? Te he pedido un favor, tú me has ayudado de manera gratuita, sin pedirme nada a cambio, por lo menos te doy las gracias, ¿no? Y a veces somos un poco egoístas, ¿no? Y nos duele cuando a nosotros nos utilizan, pero no nos damos cuenta de que a veces nosotros utilizamos a Dios o utilizamos a los demás. ¿Por qué digo esto? Pues porque el evangelio de este fin de semana, el evangelio de este domingo, es muy interesante. Normalmente cuando se nos presenta una curación en cualquiera de los evangelios, pues vemos que hay un grupo de personas que buscan al Señor, ¿no? Los leprosos buscan al Señor, cuando la hija de Jairo muere, buscan al Señor, pero llama la atención el relato de la curación de la sogra de Pedro. Lo primero, porque pese a ser una cosa muy sencilla, se cuenta en tres evangelios, que llama la atención, ¿no? Cuando el evangelio es tan sintético y tan concreto que algo se repita es porque es importante, ¿no? Pero si lo leí bien, nadie va al Señor y le dice, la suegra de Pedro está mala. Pedro, con lo impetuoso que es, no le dice a Jesús, mira Jesús, que la madre de mi mujer está mala. No. Sin embargo, el Señor va a Cafarnaún, el Señor la busca y el Señor la levanta y la cura. A mí, por lo menos, me llama la atención, ¿no? Porque muchas veces pedimos al Señor, buscamos al Señor, queremos al Señor por... Y el Señor no deja de demostrarnos que Él nos quiere de otra manera, ¿no? Que nos quiere gratuitamente. Es bonito, ¿no? Porque es aquello del evangelio de ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y yo a veces trato al Señor como un tapa agujeros y Él me sigue diciendo, yo te llamo amigo. Y yo te busco. Y yo te soluciono los problemas antes de que lleguen. Y yo estoy al quite de todo. Y a mí no se me pasa nada de tu vida, ni de la mía, ni de la tuya, ni de la de nadie, ¿no? Y es impresionante esa gratuidad del amor, ¿no? Porque en el fondo nos educa mucho, ¿no? A entender que todo lo que pasa en mi vida está bajo control. Que esas cosas que me preocupan, esas cosas que me quitan la paz, pues ya Él ya las sabe. O sea, está bien ir a rezar. Y es lo que hay que hacer, ¿no? Y hay que comentárselo como a un amigo. Pero Él ya lo sabe. Y hay que vivir con esa tranquilidad, ¿no? Es bonito porque muchas veces nuestros problemas son cosas como sencillas, a veces, que nos llevan por delante, ¿no? Por lo más general, luego hay cosas más graves, ¿no? Pues uno que tiene una enfermedad, uno que le acaban de operar, lo que sea. Pero el Señor está ahí siempre, ¿no? Y el drama nuestro de nuestro corazón es que muchas veces sentimos como que lo vivimos solos, ¿no? Y no sabemos darle un sentido a ese dolor, a ese sufrimiento, a ese estrés, a esos problemas que tengo. Y es bonito, siendo cristiano, reconocer que el Señor está ahí conmigo. Y está en esa cruz conmigo, en esa enfermedad conmigo, en ese problema con un amigo conmigo. En esa discusión en casa está conmigo, ¿no? Y claro, a veces se me rompe el corazón porque lo quiero vivir solo, porque lo quiero arreglar yo, porque no se lo digo, porque no. Y Él está ahí diciéndome, oye, pues mira, el mundo está mal y te quejas. Quizás la iglesia esté en una situación como compleja y te quejas. Oye, ¿pero qué haces? Pues muchas veces vivimos cosas, vivimos situaciones concretas, unos exámenes, una prueba, un cambio de trabajo, un cambio de domicilio, lo que sea, ¿no? Que nos cuesta. Oye, pues yo puedo ofrecer ese sacrificio y unirme al Señor que está tan atento a mí para poder cambiar algo, ¿no? A lo mejor físicamente yo no puedo hacer nada por cambiar la sociedad hoy en día, pero yo puedo ofrecerle a Dios este sacrificio mío, pues por esta situación concreta, ¿no? Por la iglesia, por mi parroquia, por mi familia, por lo que sea, ¿no? Y en el fondo todo eso nos restaura el corazón, ¿no? Y nos damos cuenta de que no es lo mismo vivir un problema teniendo una mentalidad como atea, pese a ser cristianos, ser un poco ateos porque vivimos sin Dios, a vivir ese problema al lado de Jesús, ¿no? Es lo que dice el salmo de la misa de mañana de esta tarde, que el Señor sana los corazones destrozados, ¿no? Yo puedo tener un problema muy grande que me supera y tal y cual, pero si yo se lo pido, y ese es el centro de la cuestión, ¿no? Esa comunicación con Dios, esa confianza con Dios que me llama amigo, si yo se lo pido, Él lo va a arreglar y Él va a estar conmigo, Él me va a curar el corazón y me va a enseñar a vivir ese problema de otra manera, ¿no? No me va a tapar el agujero, quizá no haga que desaparezca mi problema, pero va a estar conmigo. ¿Y qué más? No sé, ¿qué más quieres? Si no se puede querer más. Así que vamos a pedirle a la Virgen, que es la Madre de Dios, que es la mujer que mejor respondió a la iniciativa divina, que nos enseñe esto. Algo tan sencillo como ser amigos de Dios, ¿no? Dios hoy viene, me recuerda que me llama amigo, me recuerda que está conmigo, me recuerda que me quiere arreglar el corazón. Oye, pues, que nos dejemos hacer.